Bueno, mis amigos, hay una noticia que rompe por el medio del plato sobre el asunto en el PNP. Ahí hubo una reunión importantísima, una cumbre, dice Piquito Rosa Mora. Eso es así. Alex Delgado tiene las noticias ahí. Mira, esto es una nota que salió hace un ratito sobre una reunión que tuvo el liderato del PNP con el liderato oficial. ¿Sabe que hay otro oficial? Pues el oficial hubo una reunión de alcaldes en las que estuvo el alcalde de Arecibo, Gurabo, Manatí, Fajardo, entre otros alcaldes, dice, se hablaron de varios temas, entre ellos las intenciones de Ricky para la gobernación, pero muchos creemos que no está maduro para el puesto. Lo apoyamos si su intención es correr a comisionado residente. Una papeleta, Pierluisi Rosselló, no la derrota nadie, dijo una de las fuentes del portal. Pierluisi, Rosselló. Correcto. Comisionado residente, Ricky Rosselló. Mira, déjame decirte quién está más rapidito. Mira, estaba Carlos Molina, Lorna Soto, Aníbal Meléndez, Víctor Ortiz de Gurabo, Erito Rodríguez de Morovi, Naranjito, Orlando Ortiz, Seiba Ángelo Cruz, Juan Aguín Cruz Manzano, Jesús Garly Colón Berlingeri, Noe Marcano de Nahuabo y José Aponte. Tito, me dejaron alcalde de Yauco, Lejos, Solito. Pero este no es el grupo de Pichis. Es el Codillo. Porque si fuera el de Ricky, pues sería Chemo, Abel. El Zagabón. Hola, 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 José Pichito Rezamora. ¿Cómo estás, Pichis? ¿Estás bien? Muy bien, muy bien. Muy buenas noches. ¿No fue el saludo de Montalvo? ¿Cómo estás, Joel? Muy bien, gracias por tenerme aquí. Es bueno que estén aquí los dos. Bueno, fíjate, pero yo pensé que era una reunión entre Ricky y Pedro Pierluisi. No, no, no. Es la reunión del bando de Ricky. Pero lo que dice la nota es que es una reunión para comenzar a delinear un plan para forzar a Ricky y Rosselló a que aspira a comisionado residente. O sea, pero este es el bando de Pedro Pierluisi. Sí, es el bando de Pedro Pierluisi. Bueno, tú conoces ese bando, ¿qué tú crees? Bueno, lo que pasa es que la primera vez sí estuvo en la reunión. No, yo no estuve ahí. ¿En qué bando tú estás? No lo invitaron. No, no. ¿En qué bando tú estás, Pichis? En el de La Palma. Muy bien. ¿Sabes contestar, muchacho? Ya está amorado. No, mira, si te vas a la calle, tú vas a encontrar personas que favorecen a Pedro Pierluisi, simplemente te dicen que la papeleta de ellos es Pedro Pierluisi, Riqui y Rosselló a comisionado. ¿Ah, sí? Si te vas a la calle y tocas entonces a las personas que favorecen a Ricky, es a la inversa. Totalmente. O sea, y te dicen entonces por qué los argumentaciones de Pichis. Para gobernador sí, pero para comisionados residentes. O sea, que yo creo que esto se va a estar dando. O sea, son cosas que se deben estar dando durante este año. Es natural que alcaldes, alcaldes que tienen peso en el partido, mira, empiecen a hablar con alcaldes que están favoreciéndose uno a otro y empiecen a mirar la oportunidad, si alguna, de tratar de llevarlos a una convergencia para evitar una primaria. En este momento te puedo decir que si vas a la calle, lo que hay es una primaria dentro del PNP en este momento, seguro. La alcaldesa dice que no está maduro, Riqui. Eso me llamó la atención. Sí, sí. Que no está maduro. Exacto. Textualmente. Mira, yo creo que eso es una movida lógica desde el punto de vista de la estrategia de cara a las elecciones de 2016, porque yo creo que, por un lado, tenías a Pierluisi que, aunque está de presidente, ha ido perdiendo, ¿verdad?, el momentum, ha ido perdiendo hasta en los recaudos, está abajo. Venía Riqui con un momentum, pero el plagio, los temas que no supo manejar con ese, particularmente el del plagio. Y yo creo que hay que buscar una salida exitosa a ambos. Y yo creo que eso que se reunieron, esa reunión, es por ahí que va. Pero, ¿dónde dejan a Tomás Rivera Chatz? Si se diera esa papeleta a Pierluisi, gobernador, y Riqui, comisionado, ¿retaría a Tomás Rivera Chatz o buscaría a la gobernación, como tú lo ves, José? Bueno, es difícil, ¿verdad?, meterse en la cabeza del senador Rivera Chatz, pero yo hoy pensaría que los tres están aspirando. Yo creo que las encuestas que ellos hagan les va a decidir cuál es el paso final. Yo creo que es inevitable la primaria Pierluisi Rosselló, a menos que una encuesta de aquí a un año le diga a uno de los dos que va a coger una pela con el otro. Eso es lo único que evita primaria normalmente. Mientras tanto, hay primaria en PNP. Ustedes la ven ahí que va a ser una primaria bastante fuerte, similar a la que fue entre Pedro Rosselló y Luis Fortunio. Yo te digo que va a ser una primaria bien reñida. O sea, va a ser bien reñida. Sí, pero la del exgobernador, la de Pedro Rosselló y la de Pedro Rosselló fue una bien fuerte. Pero electoralmente fue una pela. Sí, no, en la pela. Pero en el tira y tápate, Fortunio llamó cáncer. A Pedro Rosselló. Yo creo que aquí no se ha visto... Y José yo le dijo a Fortunio que representaba los grandes intereses. Aquí no ha habido quizá una primaria cerrada desde Aníbal y José Alfredo. Y José Alfredo. Porque la primaria por la candidatura a gobernador, que normalmente son ahora en el PNP, siempre han sido claramente... El ganador gana por mucho. Hubo una en el 94 en el PPD para la presidencia. Por la presidencia del PNP. Y también fue una pena. Y fue 80. Exacto. Gracias a la regida. Ahora, vayamos al Partido Popular. Hoy era una fecha importante para este partido, porque se supone que todo esto que ha sacado a la luz pública, Daníbal se olvidará su libro, su propuesta, que tú eres uno de los responsables por publicarlo. Bueno, el responsable es el gobernador. Bueno, pues se pensaba que hoy iba a ser el gran día donde se tendría que manejar esta propuesta dentro del seno del Partido Popular. Alejandro de Salva Díaz la pospone, hasta nuevo aviso, no hay fecha. Finalmente. 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 Y entonces, pero Aníbal no se detuvo. Aníbal estuvo hoy en 21 y por ahí para abajo. Y en Radio Isla por la mañana. En Radio Isla. Así que está así. No hay fin en esto. Está activo. ¿Cómo lo ven ustedes? Yo creo que en este caso el gobernador tiene una responsabilidad y este es un tema sumamente importante para el Partido Popular Democrático en esta encrucijada en que están. Y yo creo que la razón por la cual él la pospone es por el hecho de que él tiene información y ustedes ahorita hablaban sobre eso, de que hay varios miembros de la Junta de Gobierno que están fuera de Puerto Rico en vacaciones o en viajes. De hecho, el presidente de la Cámara, Pérez, yo estaba en Washington reunido con la directora de Pequeños Negocios. Y al ser esto un tema tan importante, de tanta importancia en el Partido Popular, yo creo que sí debería el gobernador asegurarse, y como va a ser una discusión parece que, como yo a todos ustedes saben, que va a ser caldeada. Intensa. Asegurarse de que todos participen, porque tú no quieres correrte el riesgo de que si hubiese celebrado esta noche más tarde, o pública o privadamente, hubiesen estado los distintos personajes diciendo que no se les dio oportunidad a cualquier decisión que se tome en la Junta de Gobierno. Yo creo que él es responsable en ese sentido como presidente del partido. Licenciado, usted fue de las personas que más cerca estuvo Aníbal Acevedo Vila cuando era gobernador y presidente del Partido Popular en el cuatrenio del 2008 al 2012. Hay quien tira o argumenta que Aníbal Acevedo Vila está comportándose como una persona indisciplinada, el partido está tratando de discutir esto en el seno del partido, le está saliendo afuera a discutir su propuesta. ¿Cómo manejaba Aníbal Acevedo Vila en ese entonces? Las personas que se pudieran considerar quizás un poco indisciplinadas, que trataban de irse por el lado del gobernador, ¿cómo se manejaba eso en esa época? Bueno, déjame, vamos un poquito más atrás. Yo creo que, y el compañero José Delgado está aquí de testigo, uno de los temas que más le fascina a Aníbal Acevedo Vila es el tema del estatus. Desde el 98 cuando el proyecto John y de la ninguna de las anteriores, yo creo que eso a él es un tema que le emociona, se lo disfruta y lo conoce y lo ha estudiado muy bien y reflejo está en lo que ha escrito. Pero a tu pregunta, yo creo que no lo veo distinto a cómo ha sido ahora, yo creo que el gobernador Acevedo Vila en aquellos momentos daba el espacio, ¿verdad? Y siempre habían disidentes, pero siempre se le daba el espacio de que se discutieran estos temas ampliamente. Y el Partido Popular tiene que, antes y ahora, asegurarse de que esos espacios sigan existiendo, porque el Partido Popular es un partido de centro, tiene personas que pueden estar a la derecha y personas que pueden estar a la izquierda. Joel, mira, yo he venido diciendo claramente... No, 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 tremenda persona. Yo he venido diciendo claramente, primero, Aníbal estratégicamente se inserta en el tema, o sea, sea su libro, sea un panfleto de 50 páginas, logra insertarse en el tema, logra traer la discusión, y ahora mismo lleva dos semanas que todo está girando alrededor de lo que Aníbal ha puesto en la mesa. Por otro lado, sigo diciendo, o sea, Alejandro García Padilla, como líder de la pava, yo creo que en ningún momento percibió que los liberales o los soberanistas iban a tener la fuerza que están teniendo y que iban a llevar el mensaje que están teniendo, lo que usted decía, cuando las plumitas del pasado, hoy son pollos ya, son pichones de pollos que están allá afuera. como estábamos discutiendo la semana pasada, es Aníbal ese nuevo líder de estas plumitas, de estos soberanistas. Bueno, doctor, yo creo que se está buscando, dentro del sector soberanista se está buscando un líder, y Aníbal Acevedo Vila, inteligentemente, pone la discusión, trae su visión, lo plasma por escrito, lo está discutiendo y podría efectivamente convertirse en el líder de ese sector, de ese bloque soberanista, camino a esa junta y camino obviamente a una consulta. Por lo menos en el ideólogo, ¿verdad? Yo no veo al ex gobernador como candidato a nada, y yo lo veo como el ideólogo de ese sector. Todavía quizá hay unas áreas que tienen que aclarar un poco de su discurso, pero obviamente el sector soberanista, como decía Pichi, necesita una figura de más relieve a nivel nacional en Puerto Rico que ocupe ese espacio, y Aníbal obviamente lo va a ocupar. Yo quería mencionar... Pero no solamente ha sido Aníbal, en ese caso tú ves hoy y lo que va a pasar en San Juan en los próximos días, yo creo que la alcaldesa también está ocupando ese espacio. Pero la alcaldesa ha estado bastante silenciosa sobre el tema de Aníbal. No en los últimos dos o tres días. Después que salió Aníbal. De lo que era la alcaldesa cuando era representante, a lo que era como portavoz del tema de estatus como alcaldesa, hay un cambio significativo. Lo que pasa es que cuando tú eres alcalde, distinto a como eres representante, el manejo del municipio... Ha habido un poco de silencio, pero yo quería comentar una posibilidad que yo no sé cuál es, pero ahora que el gobernador aplaza la reunión de la Junta de Gobierno para finales de mes, a mí no me sorprendería que en esta reunión él ya traiga, esta vez planchado, qué es el tipo de proceso que va a impulsar. porque ya habrán corrido dos semanas de la legislatura y se supone que a partir de agosto él presentaba su proyecto de ley sobre el estatus. Pero cómo el partido, fíjate, y me lleva la pregunta antes de esto, cómo Alejandro, el gobernador, el presidente del Partido Popular, va a contrarrestar esta propuesta de Aníbal. ¿Por qué? Pero no tiene que contrarrestarla porque el tema de Aníbal es como, este es un planteamiento económico, vamos hacia adelante. Y en la Junta de Gobierno lo que está abierta es la discusión de cuál es la definición del nuevo ELA. Lo que él puede traer a finales de mes no es necesariamente esa definición, sino este es el proceso. Y eso no es una definición del ELA. Este es el tipo de plebiscito que vamos a celebrar. Por eso, y lo que presentó Aníbal no es una definición del ELA. No, es una solución al tema económico y al tema del estatus. Lo que ha presentado Aníbal es una manera de cómo atender el asunto del estatus de una nueva forma, atendiendo el asunto y aprovechando la crisis económica. Obviamente, como cuando don Carlos también atendió y veía que atendiendo el problema financiero de Puerto Rico, en los Estados Unidos se podía enterar a Puerto Rico como Estado. Es importante, ahora hay dos líderes que han propuesto más o menos algo similar con el asunto de la deuda. Romero, según... ¿Ya es su visión? Sí. Es su visión y ahora lo que hablamos al principio, cuando llegue ese momento, que esperemos que llegue algún día, de realmente ver una posibilidad de un cambio de estatus, ese tema va a estar sobre la mesa y yo creo que en ese sentido el ex gobernador Romero y el ex gobernador Acevedo Vilas dan en el clavo, o sea, no es sorprendente pensar que hay algún tipo de discusión, indemnización, le pueden llamar el nombre que quieran, subsidio, para realmente encaminar ese nuevo estatus que algún día tendrá que venir. En estos nuevos tiempos yo creo que sería bien difícil pensar que se puede desligar la resolución, la que sea, del estatus, de la crisis y de la deuda, porque sería bien difícil o aceptarnos como estadidad o desarrollar la elela o aún así que se declarara la independencia con 70 y pico de mil millones de dólares en deuda y es como tener un elefante allí sentado. Sí, señor. Bueno, qué interesante este debate, me encanta lo que hemos estado discutiendo aquí, hemos estado en profundidad con un tema muy importante, pero me tengo que ir a la pausa, voy a la pausa, gracias a los dos, se les quiere, como siempre, venimos rápido, se vaya a nadie.